Esta ceremonia está buena porque es tanta presencia, tanto reconocimiento a la institución municipio, está bueno. Más allá de que hoy fue una ceremonia corta, que es muy protocolar, creemos que está bueno porque es un poco la instalación y el reconocimiento público y social de una institución que obviamente llegó para quedarse, que es muy necesaria, y que cada vez queremos que sea mejor y ahí pasa por un tema de recursos que el gobierno nacional asegura que van a hacer más, pasa por un tema de comprensión de la tarea, pasa por un tema de articulación con el barrio, con lo más terrenal, con las comisiones de fomento, con las instituciones de enseñanza y eso sabemos que esta gente que viene ahora lo va a hacer muy bien, lo está haciendo muy bien. Y bueno, poniéndonos a las órdenes para un semestre muy agitado porque son en estos días que empiezan los comienzos de la elaboración del presupuesto. Y ahí lo que se define ahora es fundamental, más allá de los ajustes que se puedan hacer después, creo que estos son momentos fundamentales, teniendo en cuenta las áreas, pero también teniendo en cuenta fundamentalmente el territorio. Así que este es el lanzamiento de una nueva fase en algo que cada vez tiene que ser mejor. Recién asumidos, ¿cuál es la instancia antes de esos seis meses justamente para elaborar en forma conjunta ese presupuesto? Bueno, está previsto la idea de la elaboración y la instalación de cabildos en los municipios donde las organizaciones sociales puedan hacer su planteo. Desde ahí el Consejo elevará hacia nosotros un presupuesto o una propuesta de presupuesto con todo lo que está pendiente para hacer en cada uno de ellos y nuestras direcciones generales cruzan sus requerimientos para poder de ahí sacar una propuesta que vaya a la Junta Departamental y que sea aprobada. Vamos a seguir charlando sobre este y otros temas, pero como que había una especie de necesidad de la gente de hacerlo más tangible, volviendo a esta reunión tanto aquí en Atlántida, como lo fue en Parque, como lo será también en Salinas. Hay mucha gente, yo siempre digo que la gente no se pecha por participar, no es que si uno sale con una bandera de la participación, la respuesta puede ser positiva, pero también está hasta aquella gente que dice, bueno, yo te voté para que sea gobernante y quiero que me resuelva las cosas. Hay gente que razona así. Aquello de la democracia participativa es algo que hay que construirlo. Y si vos no ves, si la sociedad no ve que hay cuestiones concretas, tangibles, va una vez, bueno, va más, a un cabildo, lo que sea, ni siquiera reclama. Si nosotros afinamos bien la puntería, si los gobiernos locales y los municipios resuelven bien y nosotros acompañamos y el gobierno nacional acompaña, yo creo que lo que se decide en el territorio después se concreta en el territorio y eso genera más confianza y mejor ciudadanía.